Tiene la palabra, por un minuto, para cerrar las intervenciones, el senador Yesid García por el Partido Verde. Gracias, presidente. Por el tiempo, cuatro reflexiones rápidas. La primera, la crisis no nació con la pandemia. Colombia estaba en crisis de hambre, de pobreza, de desigualdad y desempleo antes de la pandemia que evidentemente agravó la crisis. Segundo, señor ministro de Hacienda, esta es una propuesta de reforma que no es expansiva como requiere una economía en crisis. No es expansiva porque se graba al pequeño y mediano industrial, porque no se aprueba la renta básica, porque no hay medidas que contribuyan de verdad, verdad, a expandir la economía. ¿Qué hay para los campesinos? Nada, absolutamente nada. ¿Qué hay para los empresarios agrícolas? Nada, nada, absolutamente nada. Tanto así, que en el listado que hacen de ganadores, el ministro no mete a nadie en el campo. Para el ministro de Hacienda, el campo en Colombia no existe. Tercero, esto no es de la benevolencia de los empresarios. Ese cuento sí, los colombianos no nos los tragamos. Por favor, senadores, es que la ANDI estuvo de acuerdo en renunciar al descuento del ICA en el 100% y solamente le tomamos el 50% y el sector financiero estuvo dispuesto a pagar una sobretasa, pero que no le tocaran las 250 exenciones que están en el estatuto tributario. Eso no es benevolencia, están cuidando las 250 exenciones que de no existir nos hubiéramos agarrado esta discusión. Y en la cuarta, presidente, el senador Barguil se nota muy contento por los logros en la lucha contra la evasión y la ilusión. Yo le comparto su alegría, pero pregunto si eso es cierto, ¿por qué se retiró del proyecto el tema de la georreferenciación? Si quieren pelear, pero de verdad, verdad, contra la ilusión y la evasión, hay que meter la georreferenciación. ¿Quién se perjudica si no se incluye la finanza de los municipios? ¿Quién se perjudica? La nación. ¿Por qué se perjudica la nación? Porque bajan las ganancias ocasionales y baja el recaudo por patrimonio. Hay un subregistro evidente del valor declarado en los predios rurales.